Y pégase a ella, porque es algo bueno, ¿me entiendes? También usted, pégase a ella, sí, dígale, ¿y cómo lo hace para que Dios te hable, para que compruebe esto? Dios le va a comprobar, no solamente que Él le va a bajar y le va a hablar, no, no. Dios le puede, por ejemplo, yo estoy aquí, puede ser que Dios, no ha sido porque vine a visitarla, que porque, no, tal vez habrá sido un propósito de Dios, para que yo les hablara a ustedes, ¿me entiendes? Entonces, pues, así puede mandar Dios a alguien para que le diga, ¿sabes qué, Dios? Créale, porque es lo que usted tenía en su corazón, ¿me entiendes? He tocado yo parte de su corazón, de sus pensamientos, de sus sueños, entonces no soy yo, es Dios el que le adivinó. Sí, porque usted no nos conoce, o sea, apenas nos... Ajá, por eso, o sea... Sí, es una cosa que nos conocemos por los videos, pero ya no es... No todo lo que vemos en el video es verdad. Ajá, es verdad, entonces como que... En los videos podemos ser una persona, pero ya detrás de cámara... Ya somos otra, ya empieza a la vida natural. Sí, eso, eso. En la vida natural somos más que en el video, porque aquí estamos grabando. En el video tenemos que demostrar... Diferente cara, diferente cara, ¿me entiendes? Porque podemos estar muy dolidos del corazón allá afuera, pero aquí tenemos que cambiar nuestro rostro porque es nuestro trabajo. Pero más lo saben, la gente que nos ve y nos ven sonreír y bromear, ellos dicen, ah, pero este que callado está... Pero no se ponen a pensar que tal vez tenga usted un problema en su corazón. Así es. Tal vez esté pasando una situación muy, muy drástica allá afuera y la gente no va a entender eso. Ajá, sí. La gente va a querer alegría, va a querer relajo, va a querer todo eso. A ver si está sufriendo ahorita por lo de su abuelita. Pero si viene aquí, se tiene que sonreír. Sí, así. Porque ella, ¿me entiendes? Y quizás por eso ella no está aquí, porque ahorita ella no se siente bien, no se dan ánimos. Sí, ella no podría. Ajá, ahorita no podría. Yo no podría estar fingiendo una sonrisa. Ajá. Mire, a mí me pueden ver aquí hablarles a ustedes así tan bonito de Dios y todo, sonreír con ustedes. Pero saben que es lo más triste, como les digo yo, aquí estamos aquí y yo estoy aquí. Pero mi vida detrás, ¿ustedes la conocen? No, el domingo enterré a mi mamá. ¿Me entiendes? Pero aquí estoy hablando de mi amor. Y hace mes y medio enterré yo y mi papá. Pero aquí les estoy hablando de un sueño, de algo que se va a hacer realidad en su vida. ¿Me entiendes? O sea, de que, oígame, ¿quién conoce mi dolor en el corazón? Nadie. Mientras yo no lo digo. Sí, porque ahorita ni por cerca no me imaginaba. No, ajá, porque no represento. Porque ajá, no represento. Ni me doy a expresar eso. ¿Me entiendes? Pero como les digo yo, yo sé que es un dolor y cada quien tenemos que llegar a la conclusión que tarde o temprano nos va a pasar. Lo único que no queremos, pues, no queremos porque son seres queridos. ¿Me entiendes? Pero Dios nos muestra el camino que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y cada quien buscando su propio sueño. A veces que si me ganas, de veras les digo yo, las quiero mucho. Gracias. Les digo yo, veo sus videos, tal vez por videos. Pero mi corazón es diferente al de muchos. ¿Me entiendes? Las quiero mucho, las respeto. Ella es mi esposa. Pero sin embargo, hay gente que dice, no, es que, no me digo, acérquese. Si quiere abrazarme, abrazarme. Ella ya me conoce. ¿Me entiendes? Ella ya me conoce. Y la gente llega así, de veras, ¿no? Porque tal vez tengan necesidad en ese momento de un abrazo. Sí. ¿Me entiendes? A veces tenemos necesidad de un abrazo. Porque cuando abrazamos a alguien que viene en el nombre de Dios, sentimos la diferencia. Sí. ¿Me entiendes? Y nuestro corazón, a veces, a veces, no se quiere ni separar de la persona. ¿Me entiendes? Porque quiere recostarse en el hombre y llorar la pena que trae. Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sienten la diferencia de ese abrazo. Porque sienten la diferencia de ese espíritu que viene. ¿Me entiendes? Porque yo ahorita que lo abracé, sentí una gran paz con los dos. Ajá. Permiten algo como que bonito. Ajá. Para tranquilidad. Y así los hace descansar Dios. Así que ustedes, cuando necesiten que alguien nos escuche. Porque a veces decimos, no podemos contarle a cualquiera de estos problemas. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? Es mentira que va a haber un amigo y no. No, mentiras. Mentiras. Pero sí, si buscamos a alguien espiritual, sí, yo le voy a contar mi problema. No busqué a Memo. No busqué a Memo, le hice. Sí. Sí. Y le digo yo, siempre busquen a alguien espiritual para poderles cortar su problema. Porque de ahí va a venir el mejor consejo. Ya lo comprobé. Sí. De ahí viene el mejor consejo. ¿Entiendes? No, es que... Me da gusto y son cuatro muchachas que tienen mucho, mucho de caminar y de felicidad. Sí. La vez pasada sí, pues, Bessi me abrazó y yo sentí, pues, ¿verdad? Miren, Dios ha puesto a mí en algo muy especial, ¿me entiendes? No me gusta tampoco decir. La verdad que sigo siendo José Sergio. Sigo siendo el hermano José. Sigo siendo... Me preguntan, ¿tú eres tan... Mira, amigo, yo soy lo que tú quieras pensar? ¿Por qué me pueden decir? ¿Pastor me pueden decir por qué? ¿Pueden decir lo que quieras? ¿Por qué me pueden decir lo que quieras? ¿Por qué me pueden decir lo que quieras? Yo soy yo. ¿Puede decir que abraza a la persona? ¿Tiente como... Como alguna pena en ella? ¿O algo así? No. Lo que pasa es de que, mire, cuando Dios quiere... O sea, que, por ejemplo, son muchas. Son muchos los del canal. Pero aquí solo hay cuatro. Sí. ¿Serán las cuatro que Dios escogió? Eh... ¿Para lo mejor? Para lo mejor, sí. ¿Por qué? Porque las cuatro tienen algo que se les iba a decir ahora. Ahora, sí. ¿Me entiendes? Y cada quien recibe lo suyo y ya en su corazón y en su mente queda de que si es cierto o si no es cierto. Entonces, si usted dice cierto, entonces Dios le habló. Dios escoge. Dios escoge, ¿me entiendes? Y en mi mente, Él pone lo que está pasando en su vida. ¿Me entiendes? Y lo paso en mi corazón y ahí, ¿no? Yo simplemente, si yo la toco, yo la agarro a usted y la abrazo, ahí sentí yo lo que Dios quería decirle a usted sin conocerla yo a usted. ¿Cuál era el problema que usted tenía? ¿Cuál era el problema que usted tenía? ¿Ese es lo que usted gusta? ¿Ese es lo que usted quiere? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es que... Ay, no, pero... Ay, sin palabras, ¿ok? Yo era cristiano, yo soy cristiano y cuando yo, ella no era cristiano. Ella llegó a la iglesia, a ver, y ahí yo la conocía de ella. Pero no es porque yo haya buscado algo en ella, no. Yo era el que recibía a las personas porque si era donde va, yo la atendía, le iba hacia adelante, porque bienvenido. No había ninguna mala intención. Pero se dio lo que tenía que darse, si era propósito de Dios, pues tenemos ocho años ya de estar juntas. Sí, pues ella cumpleaños el 12 de junio y yo cumpleaños el 12 de junio. Ah, qué bonito. No, es bonito porque imagina, le dan regalos a ella y a mí no. Ah, jajajaja. ¿Quieres que darte regalos ambos? No, sí, regalos siempre. ¿Oh, del cumpleaños? Cumpleaños, el mismo día. El mismo día. El mismo año, como le digo yo, yo era cristiano, ella no era cristiano. Llego a la iglesia y nos conocimos. ¿Pero no todos son de acá, El Salvador? No, yo soy mexicana. Ah. Yo soy de, bueno, no exactamente del mismo lugar de Blanquita y de Don Héctor, pero soy de Jalisco. Ellos son de Vallarta, yo soy de un pueblo que se llama Ponsitlán. Ah. Pero es muy, demasiado lejos la distancia entre uno y otro. Pero somos del mismo estado, de Jalisco. Qué lindo. Así que ha sido un gusto de ver así, señoras. Gracias. Lleguenme en su corazón, así como yo la voy a llevar a ustedes. Sí, gracias. Ya le digo, ese día, Bessy, pues, es la que salió a recibirme. Y yo vi, mire, hay veces que suceden cosas de que vine yo solo, pero como dicen, venía yo por un propósito. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y llegué yo, salió, creo que Kevin me saludó. Yo, Céline, salió, me saludó. Y de ahí salió Bessy, me saludó y le digo, mire por usted. Julio, ¿no? Y de ahí Bessy salió, pero como que si era el propósito, ella. Sí. Y le dije, pues, ¿qué vengo? Le dije, ¿qué? Sí. Sí, Bessy. Y ella me abrazó y por eso es que ella, en un video de cocinar, lo dijo. ¿No, cocinar? Sí, era de cocinar. Dijo, vino un señor, vino un señor. De barba. Ajá. Que tocó lo más íntimo personal que yo tenía en el corazón y me hizo llorar. Me hizo llorar lo pare de llorar. Pero me dijo todo lo que... Ay, sí, parece que sí, me recuerdo a eso. Pero no fue cocinando. Andaban haciendo algo ellas. Pero ¿quién? Oh, no, dijo Yeri también. Se levantó. Yo, a mí también, dijo, porque también hablé con ella. Y me dijo esto, esto y esto. Y yo me quedé sorprendida a veces. Y yo le digo yo. Y ahí nadie más salió. Salió, me acuerdo que salió este... Salió la muchacha, esta la Yeri. Solo salió, hoy te voy a ver así, por favor. Y se volvió a meter. Como que no había interés, porque todavía no era para ella. No era para ella, ajá, claro. Y ahí salió el Nano también, porque Nano andaba ahí. Y dice que lo vieron también así, me vio a mí. Pero Dios se volvió a meter. ¿Me entiendes? Pero si Jonathan me hubiera hablado, decirme... Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiero hablar con Dios. Sí. ¿Me entiendes? Pero de repente sucedió y entonces es donde yo me recorté una frase de la Biblia que dice a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿Me entiendes? Porque si yo venía ellos, venía por un mensaje. Por un mensaje, sí. Pero sí, digo yo, para todo el tiempo. Va a haber un momento donde sí, se va a dar lo que se trae. Y nosotros justamente los vimos venir y andábamos ahí grabando. Y decimos, vamos a saludar. Y ya veníamos las cuatro. Y hoy están espantadas. No, o sea, no estamos admiradas porque... No, sí, porque a mí es una de las cosas de que las cosas de Dios siempre me han gustado. O sea, porque toda la familia de mi mamá es como cristiana y así. Entonces siempre me ha gustado. Y o sea, siempre como hay que... Hay personas que, o sea, uno no las conoce. Llegan a la iglesia y es como que le dicen algo a uno. Y uno se queda así como ahorita, vea, uno se queda así. Porque es cosa de que a veces uno solo platica con Dios y a veces solo Dios la sabe. Y uno se queda así como que, ¿por qué esta persona la sabe si yo solo se la he contado a Dios? Y es como que uno se queda así. O sea, porque personas que nunca, pues como ahorita, hasta ahorita que lo conocemos así bien y todo, vea. Entonces, este, uno se queda así como que, ¿por qué sabe esto si yo sea solo Dios? Sí. O sea, solo platico con Dios y solo Dios sabe esto y es como que, ajá, bien. Pues entonces... Porque como Dios es una persona maravillosa, vea, que uno no sabe lo que es. Entonces usted le cuenta su problema a Dios y Dios le manda por tal vez porque... Mire, había reyes, había hasta reyes en ese tiempo en Israel de que Dios no hablaba directo con ellos. Y siendo los reyes de Israel, ¿me entiendes? Sino que les mandaba un profeta que les hablaba. Sí. ¿Me entiendes? Y yo, claro, pues porque a mí...